Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Isaura Bernal. Bienvenidos y le quiero dar también la bienvenida a María Zubia. Ella es directora de alcance comunitario para la organización Kids First Health Care. Estas son unas clínicas que atienden a niños. Bienvenida, María Zubia. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Y María nos va a platicar de qué es Kids First, cómo funciona esta organización y cuál es su misión. Ok, so las clínicas Kids First son clínicas que hemos estado proporcionando cuidado médico para niños de 0 a 21 años desde el año 78. So ya tenemos más de 40 años proporcionando estos servicios dentro de las escuelas. So si ustedes se imaginan llevar la clínica, su clínica y dejarla caer en una escuela. Son los mismos servicios que proporcionamos allí. Y tenemos ahorita ocho clínicas en el condado de Adams y como quien dice, en cuatro distritos escolares. Por lo regular, proporcionamos servicios en las escuelas a los adolescentes o preadolescentes, depende de dónde queda la clínica. También tenemos dos clínicas que están abiertas todo el año. En estas clínicas se pueden atender los niños de cualquier edad de 0 a 21 años y no importa en dónde viven los niños. Muchas de las clínicas comunitarias, por razones de fondos, tienen que pedir que vivan las personas en cierta área para poder atenderles. En nuestras clínicas es diferente porque somos una organización sin fines de lucro. Y hacemos como quien dice, recaudamos fondos para poder servir a los niños que no tienen seguro médico y poder darles servicio a los niños vivan donde vivan. ¿A qué servicios tienen acceso los niños y adolescentes en estas clínicas? Los servicios son similares a los que tienen cualquier clínica de pediatría, físicos, vacunas, salud mental, si necesitan servicios porque están enfermitos, cosas así. Sí, típicos, servicios típicos de cualquier otra clínica. La diferencia es de que los proporcionamos dentro de las escuelas y así los niños no tienen que salir, los alumnos no tienen que salir de la escuela para ir al doctor. Y los padres no tienen que dejar de trabajar para irlos a llevar, so eso ayuda. Pero en las otras dos clínicas que están abiertas todo el año, que está una en Commerce City y una en Westminster, allí vemos los niños de 0 a 20 años y para cualquier necesidad que tengan relacionada con su salud, ya si requieren ser referidos a un especialista, también hacemos eso de referirles, necesitan medicamentos, pues se les manda su receta a la farmacia, igual que cualquier otra clínica, con la diferencia que estamos en la comunidad para servir a la comunidad. Y más a los niños que por lo regular no tienen acceso a salud médico por alguna razón. A veces las personas tienen seguro médico, pero no lo saben utilizar o está muy costoso. Y otras veces, de plano, no tienen porque no califican. Entonces, ¿ustedes ayudan a todas las familias de escasos recursos, pero también de cualquier otro nivel social? O sea, ¿no tienen que tener, como le dije ya, bajos recursos? No, no. Nosotros damos servicio a cualquier niño, en las escuelas, para poder explicar mejor. En las escuelas está abierto el programa, como quien dice, los servicios a cualquier alumno, tengan o no tengan aseguranza. Lo bueno de tener las escuelas, digo, las clínicas en las escuelas, es de que ya los alumnos que están allí, con que estén inscritos en la escuela y se inscriban a nuestros servicios, porque sí hay una forma que tienen que firmar los padres cada año. Ya cuando llenan esa forma, los alumnos mismos pueden tomar sus propias decisiones sobre su salud y hacer sus propias citas. Los padres también pueden llamar a hacer las citas, pero por lo regular está abierto a los alumnos, sea quien sean. Y es como quien dice, nuestro modelo de cuidado de salud universal, porque no importa si tienen aseguranza o no los alumnos, ellos pueden obtener estos servicios. Ahora, en las clínicas que están abiertas todo el año, como les dije, tenemos dos. Allí sí pidemos que tengan cierto tipo de aseguranza y les recomendamos que llamen y pregunten si se les acepta la aseguranza que ellos tienen. Porque esas dos funcionan más como una clínica típica, donde sí se requiere proporcionar sus copagos y todo lo demás. En las escuelas no se requieren copagos, no hay cobro ninguno a los alumnos. Y me imagino que tampoco importa el estatus migratorio del niño. No, ni preguntamos ni queremos saber, porque nuestra misión realmente es proporcionar servicios a los niños y adolescentes en conjunto, en colaboración con otras organizaciones, ya como los distritos escolares y otros, como quien dice, otros compañeros, otras organizaciones que nos apoyan. Pero lo que queremos es dar servicio a los niños para que no pasen tiempo sin ir al doctor. Por lo regular, hemos encontrado que la mayoría de los padres dejan de llevar a sus niños un chequeo regular, ya cuando no necesitan las vacunas para la escuela. Desafortunadamente, ya si no necesitan esas vacunas, ya no se hacen esas citas regularmente. Al solo que vayan a jugar un deporte y necesiten el físico para el deporte, muchos de estos niños no están tomando su cuidado regular como deben. Y eso, nosotros, ese es nuestro propósito, es de ayudar a los niños. So, nuestro enfoque, nuestra ambición siempre han sido los niños y no necesariamente todo lo demás que rodea las circunstancias de los adultos, sino realmente qué es la necesidad de los niños y cómo les podemos apoyar. Y más que nada, crear conciencia en la comunidad de que, como usted dice, no porque no le están pidiendo un físico, no quiere decir que ya no lo lleve a su chequeo. Correcto. Hemos tenido casos donde la prevención es bien importante, ¿verdad? Pero hemos tenido casos donde muchas personas no hacen las consultas o toman como quien dice en serio hacer esos chequeos anualmente y dejan de hacerlo por un tiempo. Y hemos tenido jovencitas y jovencitos que vienen con nosotros ya cuando ellos solos han estado intentando de buscar, como quien dice, los síntomas en el internet a ver qué es lo que tienen. Y entonces, en veces, gracias a Dios, hasta ahorita hemos podido apoyarles con muchos, como quien dice, muchos casos serios. Hemos tenido varios que se les ha encontrado el cáncer. Gracias a Dios que ha sido a tiempo para que ellos puedan obtener los servicios en el hospital que ellos necesitan para curarse. Pero muchas personas no piensan así porque ya no están chiquitos. Dicen, no, pues para los chiquitos sí hay que hacer la prevención. Pero tanto los preadolescentes, los adolescentes y como adultos siempre debemos estar conscientes de que la prevención es mejor y hacer esa conciencia, como quien dice, tomar esa conciencia de que si, como decimos en nuestros dichos, ¿verdad? Preferimos prevenir que lamentar. So, vamos a hacer esas consultas regularmente. Y cada año sí se recomienda un físico anual, un físico completo cada año para que así puedan prevenir mucho de lo que es posible que sucede. Ahora, obvio que hay veces que, aunque hagan eso, muchas enfermedades de todos modos resultan, aunque haga toda la prevención que haga, en veces sí sucede. Pero para los niños, por lo regular, es más fácil conseguirles ayuda ya cuando es algo que, como quien dice, temprano, algo que es un síntoma temprano, que se les encuentra temprano o que se les encuentra antes de que se desarrolle más. So, es más fácil para los niños que los adultos. Y desafortunadamente no trabajamos con los adultos nosotros. Ya cuando los niños cumplen, o los adolescentes cumplen los 21 años, ya les recomendamos que busquen una clínica para adultos. Muy bien. Bueno, amigos, ya lo saben, si ustedes necesitan algún servicio para sus hijos y, sobre todo, hay que, como padres, como tutores, estar conscientes de que nuestros hijos necesitan sus chequeos cada año, no nada más porque no los pidan. Aquí está KidsFerts para ayudarlos en cualquier necesidad. María, ¿hay algún mensaje que te gustaría darle a nuestra comunidad? Sí. So, mi mensaje es de que siempre hay que abogar por nuestros hijos. Sea lo que sea, siempre hay opciones. Y vamos a preguntar. Y si nos dicen que no en un sitio, vamos a buscar otro porque no hay nada más importante que la salud de los niños. Y más en estos tiempos que uno se siente que no tiene lugares confiables a dónde ir, sí existen, hay que buscarlos, encontrarlos y usarlos. Gracias, María, por haber estado con nosotros y traernos esta importante información para todos nuestros chiquitines. Gracias, gracias por dejarme estar aquí. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!